Bueno, 13 horas 40 minutos, como cada semana, como cada miércoles, vamos a hablar de salud. Está con nosotros de visita la doctora María Cecilia Cortés. Y hoy vamos a hablar de un tema tan importante como es dejar de fumar, que parece un imposible, pero no es imposible. No es imposible. ¿No? ¿Qué tal? Gracias por venir. Bienvenida. No, por favor. Nosotros tenemos algunas preguntas primero de introducción por parte de nuestros televidentes. La primera. ¿Hay algún método que sea positivo, que sea realmente efectivo para dejar de fumar? Y segundo, ¿realmente una vez que se hizo este tratamiento, es efectivo, se deja de fumar o existe la posibilidad que se vuelva a caer nuevamente en el tabaco? Bueno, realmente existen métodos, por supuesto, que son efectivos para dejar de fumar. Primero, se puede dejar de fumar sin ningún tipo de tratamiento. Hay que proponérselo y elaborar un plan de acción. Proponerse un día y se puede, ya sea, ir disminuyendo progresivamente la cantidad hasta ese día en donde uno se propone ya dejar de fumar. O la otra opción es dejarlo en forma abrupta. De cualquier manera es posible. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de esta adicción debe ser abordada a nivel de la triple dependencia, que es la dependencia física, psicológica y socioconductual. La dependencia física es la que nos va a dar los síntomas de abstinencia, que son los que llevan en general a la recaída. Entonces, en estos casos puede ayudar la medicación que se usa como la terapia de reemplazo nicotínico. Dentro de esta terapia de reemplazo nicotínico están los parches, los chicles o los caramelos, que hay que saber usarlos. Y si no, también existen drogas bioral como bupropio ni bareniciclina, que son efectivos. Y lo que hacen es disminuir los síntomas de abstinencia, como hablábamos, la parte de la dependencia física. Y después está la dependencia psicológica y socioconductual, que debe ser abordada mediante intervención psicosocial. Esto es, estrategias, digamos, que ayuden, digamos, situaciones concretas para determinados momentos en donde uno tiene ganas de fumar, que sean reemplazados por alguna acción concreta. Por ejemplo, si uno tiene ganas de fumar después de comer, inmediatamente levantarse, salir a dar una vuelta, o no hacer sobremesa, ir directamente a lavar los platos, por ejemplo. O sea, acciones específicas. O la otra es, por ejemplo, cuando uno realmente tiene ganas de fumar, tomar agua, siempre cambiar de foco, o sea, evitar justamente esto. Lo positivo de esto, estaba pensando, es la cantidad de impedimentos que hay para fumar en lugares públicos que antes se podían. Eso me parece que debe haber ayudado mucho. Sí, seguro. A partir justamente de la ley, del convenio marco para el control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud, se ha reducido, y esto en Argentina se ve en la última encuesta nacional de factores de riesgo, que se hizo en el 2018, el año pasado, que se publicó este año, se ve que la población actual de Argentina que fuma es del 22,2%, a diferencia de hace 10 años atrás, que era del 30%. O sea, que eso ha sido positivo, ¿no es cierto?, el control que ha tenido. Bien. Segunda consulta. La segunda pregunta que hacía es el tema de la recaída. Por supuesto que la recaída existe y es altamente frecuente, pero no debe ser considerada como un fracaso, sino al contrario. La persona que dejó de fumar y recayó, al contrario, tiene ya armas para volver a dejarlo. Está más fuerte que antes. Está más fuerte, exactamente. Está en un nivel distinto. Ya por lo menos sabe, ya dejó de fumar una vez, sabe cómo es, sabe lo bien que se sintió, los cambios que tuvo. Entonces, nunca debe ser considerado un fracaso. Al contrario, hay que volver a proponérselo y volver a hacerlo. Por supuesto. Se sabe que se necesitan muchas veces varios intentos para lograr la cesación definitiva. O sea, que de ninguna manera debe ser considerado como un fracaso. Es altamente frecuente la recaída, pero se logra dejar de fumar. Bien. Una, dos, tres veces las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Otra consulta. ¿Durante cuánto tiempo más voy a tener deseo de fumar? Esto es difícil. Hay personas que dejan de fumar y realmente nunca más tienen ganas de fumar. Sí. Y hay pacientes que dicen, yo no sé cómo he sido fumadora porque realmente veo a una persona fumando y no tengo ganas de fumar. Y otras personas que es una lucha de por vida. De por vida. Esto es muy personal. Es muy personal. No tengo una respuesta científica para esto porque es muy personal. Depende de cada uno. Entonces, cuando uno toma la decisión, entonces, y está seguro que quiere hacerlo, lo más conveniente es ir a un médico para ver todos estos tratamientos. No caer, por ejemplo, en algo que está hoy muy de moda. Nosotros hemos hecho varios informes aquí acerca de los graves riesgos como es el vapear o el cigarrillo electrónico. Justamente. El cigarrillo electrónico es algo que no está aprobado, digamos, para dejar de fumar. No es un tratamiento efectivo y es más, conlleva riesgos. El cigarrillo electrónico es un compuesto, ¿no es cierto?, de más o menos 3 a 10 centímetros, cilíndrico, que tiene una batería que calienta un líquido que no es vapor de agua, digamos. No es inofensivo. Claro. Estos líquidos tienen muchas sustancias químicas, entre ellas carbonilos, nitrosaminas, metales pesados, que son altamente irritantes para el alveolo del pulmón, ¿no es cierto? Y esto, al vapearlo, puede producir graves casos de neumonitis química. En Estados Unidos, esto ya se inició una alerta en el 2015 y este año, en julio, hubo un brote epidémico, ¿no es cierto?, de Evali, que se llama, que son enfermedades pulmonares asociadas al uso del cigarrillo electrónico, que se llevó 33 muertos. Y en Argentina, ya hubo un caso, ¿no es cierto?, internado, un paciente de 30 años en Buenos Aires, por esta misma enfermedad. Que son neumonitis química que pueden terminar en una insuficiencia respiratoria grave, inclusive requerir asistencia respiratoria mecánica. En algún momento se había vendido como la opción saludable para dejar de fumar inofensiva. No es así, no es así. Y no es así, pero además lo que más preocupa es el acceso que uno tiene. Muy libre. Claro, muy libre para comprarlo. Sí, y sobre todo es una práctica que se está extendiendo, sobre todo en personas jóvenes, entre 13 a 15 años, como una práctica recreativa, o sea, ni siquiera con la intención de dejar de fumar. Está bien. Sino como vapear, como algo recreativo, como algo inofensivo, porque, bueno, también entran que hay diferentes saborizantes, que da chocolate, a menta, entonces eso los hace más atractivos. Claro. Pero bueno, realmente no son inofensivos, son nocivos, como hablamos, y bueno, no es algo que sirva para dejar de fumar. Porque aparte con el cigarrillo electrónico uno no corta el hábito, uno continúa fumando. Ni hablar. Ya nos extendimos en el tiempo, pero solamente una pregunta, para también incentivar a la gente, ¿qué es lo que siente el fumador cuando deja lo primero? ¿Recupera? ¿Qué es lo que recupera inmediatamente? Inmediatamente recupera el gusto, el olfato, siente que puede respirar mejor, recupera la capacidad física, y esto, digamos, hay que pensar de que al poco tiempo dejar de fumar disminuye muchísimo el porcentaje de riesgo cardiovascular. Un 50% disminuye el riesgo de infarto, de ACV, y bueno, y con el tiempo también de otras enfermedades pulmonares crónicas o oncológicas. Perfecto, bueno, hay que dejar de fumar. Básicamente tomar la decisión y animarse porque además hay tratamientos y hay todo un equipo en la región que puede ayudarlos. Gracias, doctora, muy amable. No, un gusto. La esperamos próximamente. Hay más noticias. Gracias.